¡Buenas tardes! Cumpliendo con un deber, defendiendo los valores, cantan los falladores en esa isla, por bien. Muy buenas tardes a todos, es para mí es un placer cumplir con este deber, ya que guitarra como todo, ya que vamos a arrancar con todo, en el verso que desato, francamente lo percato, y esto decirle quería, no llena de alegría que se abre el sueño patacato. ¡Buenas tardes! 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 Dostados de este madero, vamos a cumplir este deber, siguiendo el proceder. Claro, si voy diciendo, solamente transcurriendo, claro, vamos a ir cantando. Sabe que estoy pensando en este preciso instante, de que esto es importante, pa' lo que estamos arrancando. Cada verso voy dejando, ante el hombre y la mujer, en el sila, moriere. Yo no soy ningún zonzo, y gracias Cristina Alonso por esto encendé. Muchas gracias también doy, muchas gracias compañero, para el cegado chocalero. Que fue el que me pito, yo tranquilo viviré yo, en el verso que se expande, porque la tierra no es grande. Me lo sigo en el camino, tranqueando por el destino, vengo de cañada grande. También es justo que empalde, que la guitarra me está, nombrando a escobar. Yo mismo mario tarde, gritando en esta tarde, mostrando mis credenciales, en los sueños orientales. Lo digo, entusiasmo, sin dudas que es el jurado, junto al amigo González. Es así, usted lo ha dicho, mi compañero peraza, ya hacen sentido la brasa. Quienes tocar, yo sigo, quienes cantar, que prosigo. En estas mismas ocasiones, poniéndole condiciones, vamos a decirle a mi bien, hoy decida cualquiera se viste de esta visión. Medialetra han pedido, apoyaremos los versos. Si el evento yo no me duerzo, seguiré demostrando un poquito. El canto va decidido, lo puedo yo hacer ver. Vamos a seguir el quehacer, ya que la gente está pedido. Porque el canto está cumplido y en el isla polié. A media letra marchamos, a media letra compañeros. Y a lo largo del sendero los versos aquí contamos. Y de esta forma estamos como encendiendo la brasa. Ya que por el tiempo pasa, al sonar tomadero. Aquí cantaba calero, junto al paisano peraza.